Bien, señores, tenemos hoy al licisario Casta Guzmán, directora general de contrataciones públicas. En un momento en que es necesario pasar revista a las transformaciones que se han acumulado en el país por efecto de políticas continuadas, prometidas y ejecutadas en procura también de una nueva organización social de la República Dominicana. Y eso es lo que representa la Dirección General de Contrataciones Públicas. Experiencia que vivimos los tres cuando estuvimos ayer en Radio Televisión Dominicana, cómo nos guiaron, cómo nos orientaron para convertir a esa entidad organizada. Buenos días. Muchísimas gracias. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Dice Diario de Cuatro, ¿cuál es el cuarto? Orión Mejía. Que ustedes están mal. Tienen que poner una mujer por lo menos con ustedes. Bueno, sí. Eso es un bloque machista. Entonces tienen que agregar una mujer, dos mujeres para que puedan hacer el equilibrio. Y así es. Usted sabe que yo trabajo mucho con la inclusión de la mujer en todos los espacios. Así que yo les exhorto. Y si no tienen, yo vengo de vez en cuando y comparto con ustedes aquí también. Muy bien, muy bien. Dice Dama, hay que evaluar los trabajos. Todos los días. Aunque uno de los pilares de esta administración es precisamente la evaluación, porque tienen un sistema de monitoreo. Así es. Que el propio presidente de la República le da seguimiento a cómo andan sus asuntos, cómo anda el gabinete, cómo andan sus direcciones generales. Claro. ¿Cómo andan contrataciones públicas? Porque ese es uno de los puntos nodales. A propósito de los verdes y del asunto del combate a la corrupción y la necesidad de transparencia en el país. Claro. Ustedes son fundamentales. Háblenos cómo va su departamento en esa materia. ¿Qué hemos logrado? ¿Por dónde vamos hasta la fecha? Mire, quizás uno dice, si le preguntan a uno mismo, que no pudiéramos ser objetivos. Pero a mí nosotros tenemos por ventaja de que vivimos haciendo encuestas, trabajamos mucho con los proveedores, con las MIPIMES, con las mujeres, con la sociedad civil. Ayer, por ejemplo, cerramos el primer diplomado que promovió la dirección de contrataciones públicas, sobre integridad corporativa, transparencia y buen gobierno. Porque de lo que se trata ahora no es solamente de que las instituciones cumplan las reglas, sino también que las empresas cumplan las reglas y que la sociedad cumpla las reglas. Es decir, todo el fardo no cae sobre la administración. Ahora a nivel internacional hay una figura que se llama cumplimiento, que es el compliance, que todas las empresas tienen que demostrar que ante una situación de corrupción que se detecte, ellas han hecho todo lo necesario para que eso no pase. En el caso de la administración pública son las normas básicas de control interno. Y ese tablero de seguimiento que dice que usted cumple con todo lo que tiene que ver con la función pública, con el tema de transparencia, con el tema de... le dan seguimiento también a la construcción de obras, las metas presidenciales, un poco para irnos alineando en la dirección de que la administración tiene que trabajar por resultados, por objetivos. En el caso nuestro de la dirección de contrataciones públicas, nosotros decimos, somos muy ambiciosos, a veces somos muy críticos también nosotros mismos y son los mismos proveedores que nos dicen, doctora, pero mire, lo que ustedes han logrado en apenas cinco años es algo impresionante. Por ejemplo, teníamos 19.800 proveedores, muchos de los que participaban en los procesos no estaban inscritos y por ley tienen que estar inscritos y los que no participaban eran los que estaban inscritos. Ahora tenemos 69.000 proveedores. De esos, más de 15.000 son mujeres. Mujeres proveedoras, porque tú dices, y por eso mi introito aquí, ¿verdad? Tú dices, somos más de la población, somos más del 51% de la población. Decidimos las elecciones porque somos más en el padrón electoral. La mujer ahora está más en la universidad. Hay mujeres haciendo maestrías, doctorado, y ¿cómo que no había mujeres vendiéndole al Estado? Hemos hecho un esfuerzo extraordinario. Ya si se imaginan en qué rubro es que más mujeres hay inscritas. Díganme ustedes una idea, ¿en cuál rubro? En el de construcción. Cada vez que yo digo fuera de aquí, ¿qué es en el de construcción que hay más rubros, más mujeres inscritas en ese rubro? Más de 4.000. Ingenieras y arquitectas. ¿En qué condición? Ingenieros y arquitectas. Y arquitectas. Más de 4.000. Más de 4.000. ¿Y qué provocó eso? Lo provocaron los sorteos. Porque ¿qué nosotros hemos visto qué ha pasado con la mujer y por qué no entraba a las compras públicas? Interesante. Porque para la mujer, sobre todo aquí en el país, que muchas son cabezas de familia, le preocupa mucho tener dinero para poder llevar adelante a su familia. Entonces, como los sorteos fueron realmente una de las modalidades que le ha llevado más transparencia al sistema de compras, ahí las mujeres participaron. Y ahora estamos con toda una estrategia donde ya las mujeres tienen el 23% de los contratos adjudicados del año pasado fue de mujeres, el 29% de los proveedores del Estado son mujeres y nosotros queremos llegar al 50%. No, para que es igual. Si somos la mitad, ¿por qué no ser la mitad? Es eso lo que queremos nosotras. Eso como objetivo es bueno y deben procurarse siempre. Claro. Pero la realidad es otra. Es que hay más hombres, promotores, empresarios, productores que mujeres. Le voy a decir. Es una realidad. Es una realidad incontrastable. Yo quiero que lo analicemos. Lo que yo oigo con mucha frecuencia a líderes y feministas y a las mujeres en general es reclamar el mismo trato que tienen los hombres en la sociedad, la misma participación. O cuota. Eso como propósito. Porque ha faltado una palabra, don Pedro. Es absolutamente justo. Pero lo cierto, lo verdadero es que hasta el momento la sociedad dominicana ha creado más oportunidades a los hombres y ellos las han aprovechado más que las mujeres. Y conseguir ese propósito en el futuro será bueno. Y es un motivo de lucha. Es que lo estamos. Pero la realidad es la otra. Es que lo estamos consiguiendo. Y no es obligado tampoco. No. Depende de ustedes. No. Y depende de la sociedad. Porque ¿qué es lo que pasa ahí? Que las mujeres dependen. Y miren que mi especialidad no es género, no me he distinguido por ser feminista, pero sí estudio mucho la administración pública y la sociedad. Y mi especialidad es reforma y modernización del Estado. O sea, ¿qué pasa para que una mujer pueda ir a trabajar? Lo que pasa es que tiene que haber un ambiente propicio para eso. Pero no se puede decretar. No, porque la economía del cuidado ha estado siempre a cargo de la mujer. La mujer ha entrado a la política, a la economía, pero el hombre no ha entrado a la otra parte que es tan importante que es el involucramiento de su familia, de la sociedad, del cuidado. ¿Quién cuida a los enfermos? ¿Quién lleva a los niños a hacerse análisis al médico? Entonces tiene para que haya real paridad, los hombres tienen que apoyar a la mujer. Por ejemplo, mi esposo vivió 10 años en la Unión Soviética y él me decía, Yocasta, cuando yo llegué la primera vez que yo vi a una mujer con un, ¿cómo se llama esto? Un limpiador, un perforador. Un perforador en la calle y manejando trenes y manejando esto. Dice él, yo me quedé sorprendido, pero lo mejor todavía. Cuando ellos estaban en tiempos de vacaciones, buscaban trabajo para ganar algo de dinero. Me dice él, Yocasta, fuimos a una panadería. Un grupo de hombres entramos para trabajar. Al otro día, dos quedábamos y tú tenías que ver esas muchachitas en esa panadería con todo este calor y con el coraje que hacían ese trabajo. Entonces, es una cuestión donde es importante que haya ese espacio para la mujer porque eso mejora la economía. Yo digo siempre que yo no he visto una mujer que le hagan un aumento de salario y lo primero que consiga es irse a comprar un carro último modelo. La mujer piensa en la escuela, en la universidad, piensa en su familia, en la iglesia. Es decir, distribuye, distribuye mejor. Compras y contrataciones. Sí, pero espérese, el 23% en cinco años de los contratos que antes no lo tenían, por eso es que yo digo que si no lo proponemos lo podemos lograr muy rápido y el 29% del registro de proveedores es de mujeres. ¿Cinco años? Sí, es verdad. ¿Cinco años? Se ha avanzado considerablemente. ¿Cinco años? 29%. 29% del registro de proveedores son mujeres. Una pregunta, ¿y cómo le va a ustedes la experiencia que han vivido de lo que ustedes echan para atrás? Los que no cumplen con alguna norma y sencillamente el tráfico lo echa hacia atrás. ¿Cuándo la relación hombre-mujer de caso? ¿La memoriza? A mí me hicieron una pregunta en estos días que, sobre todo hablando de grandes casos de corrupción, y me decían, Yocasta, ¿tú no crees que es muy, como demasiado claro que a ese nivel nunca ha habido una mujer envuelta? Entonces yo le digo, bueno, tenemos que esperar que las mujeres lleguemos a ese nivel para ver cómo nos comportamos. Porque normalmente eso es un círculo de varones, de hombres. Entonces cuando nos toque llegar ahí y demostremos con hecho que realmente lo hacemos muy bien y que vamos a aplicar la ética y la transparencia en todo el sentido de la palabra, entonces podemos hablar. Ahora, hasta ahora lo que hemos visto es que la mujer se preocupa más por su reputación, por toda la incidencia que tiene en la familia, en la sociedad. Esperemos que eso no cambie porque hemos visto, estábamos con unos estudiantes del diplomado que acaba de pasar viendo cómo la tecnología ayuda a la seguridad y a la atención y fuimos al 911. Y ellos nos pasan varios videos y en todos los videos están participando mujeres en asaltos. Lo utilizan como para distracción. Entonces ya eso significa también que hay mujeres que están delinquiendo, quizás en mayor medida que anteriormente. Pero bueno, es algo que va pasando porque cuando uno va avanzando, avanza con lo bueno y con lo malo que trae la sociedad. Vamos al asunto de los procesos. Volvamos a compras. Sí, vamos con el asunto de los procesos. Todo esto, la formación de esta entidad, de compras y contrataciones, además de organizar, de ayudar en la organización y modernización del Estado, le ha creado situaciones a todos los emprendedores, empresarios, inversionistas, que antes era a la libre. A la brigandina. Y se buscaban mecanismos, relaciones primarias para conseguir tales o cuales obras, tales o tales contratos. Al tener que someterse a una regulación, eso de alguna manera pudiera encontrar de por medio elementos burocráticos que retrasen obras, inversiones. ¿Cómo anda el proceso para adquirir todos los elementos, para responder a los requerimientos de su oficina y que no tengamos mayores dificultades? No, mire, 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 esta pregunta me la han hecho a mí desde el principio. Yo vengo siempre con una tesis que he mantenido desde el principio también. Anteriormente, cuando no se trataba de cumplir con la ley, no éramos más eficientes. Eso no tiene que ver nada con el cumplimiento de la norma. El país se construyó bajo esas... En décadas, en décadas. Durante décadas. En décadas. Se construyó así, ¿eh? Pero con muchísimos retrasos, con muchísimos sobrecostos. Y con obra grado a grado. No, pero lo que le quiero decir es, el hecho de que al contrario... No estoy multiplicando eso. No, pero al contrario. Cuando las reglas son claras, primero hay más ganancia para todos y segundo se pierde menos tiempo. Le voy a poner un ejemplo. Cuéntamelo. Le voy a poner un ejemplo. Las instituciones siempre andamos rápido. Siempre. Uy, esto es una urgencia, esto es una urgencia, esto es una urgencia. ¿Qué nosotros hemos podido determinar cuando vemos los datos? Porque por eso los datos son importantes. Por supuesto. Antes no teníamos datos. Usted dice eso, pero usted no sabe lo que había detrás de eso. porque no hay información. Nosotros desde septiembre del 2012 ya tenemos información y podemos contrastar lo que se dice con la realidad. Cuéntenos eso. Entonces, mire lo que pasa. Queremos acortar los datos para que el proveedor presente su propuesta, que mínimo son 30 días cuando es licitación pública, pero luego las instituciones duran cinco meses evaluando. Entonces, ¿cómo es la cosa? Explícamelo. Cambian todos los factores. Entonces, no. Usted tiene que darle su tiempo a la gente para que presente la propuesta. En casos de obra debe hacer estudios previos para que no hayan enmiendas. Y luego, entonces, usted tiene que tener un equipo capacitado que sea competente para darle respuesta rápida. En tiempo oportuno. En tiempo oportuno. Sí. Porque seis meses después, usted entonces está adjudicando, eso pudo haber cambiado toda la estructura con la que yo te hice la propuesta. Entonces, eso es uno de los mitos que para mí se puede destruir muy fácil porque tenemos ya datos. El hecho de que usted quiera acortar los tiempos al principio lo que trae es mucha dificultad y lo que hace es que se amplía muchísimo la brecha porque la gente ya está impugnando los procesos, impugnando los pliegos y mejor que hagamos las cosas bien desde el principio para evitarnos esos problemas. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho para crear, que es lo que pasa también con las mujeres, un ambiente propicio? El ambiente propicio se crea porque, primero, hay publicidad de convocatoria que antes no la había. Ahora que en Europa, después de nosotros, comencé en el 2012, en el 2014, en el 2016, se han dado cuenta de la importancia que es publicar todo. ¿Por qué? Porque antes no se publicaban muchísimas cosas. Por ejemplo, en comparación de precios, yo podía llamarlo a ustedes tres y dejar asientos fuera. Nosotros obligamos, con el decreto del presidente, el 543, que todo se publique. ¿Qué han descubierto en Europa, por ejemplo? Que todos los contratos tenían que ser publicados, las convocatorias, a partir de 18 mil euros. Y todos los contratos, pero una cantidad enorme, llegaban a 17 mil novecientos noventa y nueve. ¡Oye! ¡Eso es de Europa! ¡Donde están los educados! Entonces, y no, y es que el tema de las compras públicas es un dolor de cabeza en todas partes. En todas partes, sí. ¿Por qué? Porque es donde hay dinero. ¿En qué gastan los gobiernos? ¿En qué invierten? Pago de nómina, pago de deuda y de los intereses de la deuda, y compras públicas. Entonces, compras públicas es lo más preciado. Y lo que ha dicho el gobierno es, ese es el único dinero que yo tengo para ayudar al desarrollo del país. Y ese es el dinero que se está utilizando para eso. Hemos llegado a la mitad del programa, necesitamos hacer un alto. Pero yo quisiera dejar una pregunta en el ambiente, para que cuando entremos, entremos caliente. Miren, el problema ahora mismo con Punta Catalina es garantizar que el contrato original que se firmó, se ejecute por lo comprometido. Que si el editorial de Odebrecht es el de hacer adendas para cobrar más por las obras, en este caso le cerremos el paso. Entonces, la pregunta que le vamos a hacer a la experta, ¿qué podemos hacer para garantizarnos sucesos? Entonces, eso es que estaría pendiente para la segunda. Buenísima pregunta. Oye, el cinturón que tiene un hoyo, que se salió de ese hoyo, quedó juez. No, espérate. No, entras. ¿Qué? 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 Bueno, continuamos. Bueno, dejamos sobre el tintero una pregunta a la directora de Contratación. Repítela porque la vigencia de Yocasta. Y la pregunta es la siguiente, ¿qué debemos hacer, cuáles provisiones tomar para garantizarnos una cosa que incluso sugirió la Comisión Oficial de Licitación, que estudió, analizó el proceso de licitación de Punta Catalina? Cerrar toda brecha para lo que es una práctica ya conocida de Odebrecht, que dirige el consorcio constructor de las plantas, no venga ahora con la figura de la venda, o sea, un contrato adicional al que hay para incrementar los costos. ¿Qué debemos hacer? Mira, la ley de compras establece un 25% que se puede aumentar el monto de cualquier contrato. Hemos hecho estudios a nivel internacional y el país que más permite aumentar ese monto es Ecuador, que es un 30%. Después todos tienen que ajustarse al monto del contrato con la venda correspondiente, que eso no es automático. Eso usted tiene que justificarlo muy, pero muy bien. Tiene que haber un informe técnico que lo justifique. Lo único que puede ayudar a que eso mejore son los estudios previos. Si no hay estudios previos, cualquier cosa puede pasar. Y una obra que tú puedes considerar que va a salir en 40 millones, te sale en 400 millones. Porque en obras, sobre todo en obras, sobre todo en obras que se lleva más del 80% del presupuesto nacional, según lo que establece Contraloría, que es la que ha llevado hasta ahora el registro de los contratos, en obras, las enmiendas son frecuentes y se dimensionan por no haber hecho estudios previos. La ley de inversión y planificación establece los estudios que hay que hacer para que el proyecto pueda tener el código SNIP, que es un código que le da planificación a los proyectos que han cumplido con ciertos criterios. Eso comenzó igual a implementarse hace poco, porque si bien la ley de inversión pública es del año 2006, 2008, no recuerdo bien ahora, tampoco no habíamos trabajado más que tratando de crear el músculo institucional, pero eso de más en más tiene que pasar. Eso de que yo tengo una obra sin ningún estudio no debe pasar. ¿Por qué? Porque nosotros en la administración, de lo que hablamos es de administrar la escasez. Nunca hay tanto dinero para hacer todo lo que se requiere. Ni siquiera sociedad es desarrollada. Entonces, si yo veo que una obra me va a salir muy costosa, a lo mejor decido no hacer esa obra. Hago una relación costo-beneficio. Y entonces, dependiendo del beneficio social para la sociedad que eso tenga, decido hacerlo o no. Porque a lo mejor hay una obra que beneficia más a la sociedad, que lleve menos dinero, y que yo entonces diga, esta la postergo y esta la voy a ejecutar. Entonces, los estudios previos para mí son importantísimos. Bueno, siempre debe haber una memoria que explique el porqué del proyecto, que se ha hecho, que se ha considerado un presupuesto estimado para que la gente sepa también del valor que se trate. Pero no un presupuesto en escritorio, sino un presupuesto que se base sobre los estudios que ya se han realizado y que te dan entonces a ti los números. Porque no se trata de adivinar, sino de hacer un presupuesto correcto para que la gente pueda también hacer su propuesta correcta. O sea, que estamos condicionados, por lo que usted dice, a sorpresas. Siempre ha sido así. En el caso de Punta Catalina estamos condicionados a sorpresas. Yo espero que se hayan hecho los estudios previos de todo lo que implica una obra de esa magnitud. Entiendo que deben haberse realizado, porque si no, no tuvieran financiamiento. Normalmente cuando hay financiamiento es un requisito sí o sí que hayan esos estudios. Por eso normalmente usted ve que comienza a definirse un proyecto y a veces duran hasta cuatro años en lo que termina el proyecto ya. Para presentarlo a la entidad financiera. Presentárselo al Consejo de la Entidad Financiera, luego lo aprueban, luego aquí tiene que someterse al Congreso. Y lleva todo ese protocolo, pero es por eso, porque tenemos que hacer estimaciones lo más cerca de la calidad posible. Cuando se acogió a Punta Catalina era que ya los estudios de suelo y los estudios ambientales habían sido ya hechos y que estaban ya disponibles. Y por eso entonces es que se piensa de inmediato en el Exibank de Estados Unidos como fuente financiera y en el BANDES, el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil como fuente financiera. Por eso también cuando ambas instituciones salieron de posibilidades de financiamiento de Punta Catalina, se recurre a un grupo de bancos europeos y esto lo aprobaron porque tenía eso. Sí, sí, no lo aprueban. Yo tengo aquí un sueldo importante titulado República Dominicana crece y se democratiza. Y en compra pública eso sí se puede demostrar con números. Bueno, entonces yo quisiera, porque aquí hay muchos números, aquí hay muchas cifras que se ven hermosísimas. Sí, ¿cómo se sustenta eso? Miren, se ven hermosas, se ven en un papel muy fácil, pero ha conllevado cinco años de trabajo donde un amigo mío decía que se le estaba cayendo el pelo y yo le dije que, no, que tenía canas. Y yo le dije, mejor que tengas canas que te quede calvo porque también nos quedamos calvos. Hay que pasar por canes. Miren, por ejemplo, de qué se trata y eso yo quiero que lo abordemos para que la gente vea que esto no es magia, sino producto del trabajo. Para que haya la cantidad de proveedores que hay y para que hayan las adjudicaciones que hay a MIPIMES y mujeres que todas sobrepasan el 5% para las mujeres y más del 20% para las MIPIMES certificadas. Nosotros hemos dado 27.895 capacitaciones. Hemos ofrecido 114.916 asistencias técnicas. Hemos llevado monitoreos activos, como ya tenemos una plataforma y tenemos el portal transaccional que ustedes participaron en la presentación del portal que le hicimos a un grupo de periodistas. Hemos tenido 128.139 monitoreos activos. ¿Y qué significa eso? 128.128.000 de 234.000 procesos que han habido. Hemos monitoreado 128.000. ¿Qué significa? Como ya hay publicidades de la convocatoria, también se suben los pliegos de condiciones y las especificaciones técnicas. Aleatoriamente nosotros cogemos esos pliegos y esas especificaciones. Si encontramos que las especificaciones no son claras, que el objeto de la licitación no es claro y que no se puede autoevaluar por los criterios de evaluación que se establecen, hablamos con la institución, le decimos lo que tiene que corregir. La institución normalmente lo corrige, muy pocas se han negado a hacerlo y hemos tenido que anular o suspender los procesos, pero normalmente eso no pasa de ahí. Se corrige y sigue el proceso normal. Entonces, esos procesos es lo que ha hecho también que los proveedores confíen en el sistema y comiencen a tener confianza en la institución. Porque ellos ven que llevan a la institución algún tipo de queja y nosotros le damos respuesta. ¿Quién sabe más de un sector que la misma persona del sector? ¿Quién sabe más de comunicación que ustedes que son comunicadores? Entonces, cuando hay un proceso dirigido a comunicadores, si ustedes ven un sesgo, si ustedes ven que los requisitos son exorbitantes, entonces pueden primero a la institución, si así lo quieren hacer, o si no directamente a nosotros. Y nosotros hablamos con la institución y la institución arregla sus especificaciones y sus criterios y el proceso puede seguir. Usted hablaba de obras públicas, que dice, en obras públicas sí se puede sustentar muy bien esto. Cuando hablábamos de estos numeritos. Bueno, eso es los sorteos de obras. Los sorteos de obras. Los sorteos de obras han sido realmente la parte democratizadora mejor de los contratos de obras que antes estaban por el diseño que había. Hay un concepto que nosotros hemos incluido y por el que estamos siendo reconocidos a nivel internacional y es que las compras públicas, usted puede hacerlo lo más transparente posible, pero si hay un empaquetamiento en la adjudicación, usted está favoreciendo a uno o dos. Eso solo es imprescindible cuando se trata de obras muy complejas. Todo lo demás que compra el Estado, que es lo que compra cualquiera de nosotros en nuestra casa, pan, leche, jugo, vehículos, combustibles, tecnología, medicina, equipos médicos, todo eso lo puede suplir una pequeña o mediana empresa. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que hemos hecho lo que en Europa comenzaron a hacer después de nosotros? Nosotros decimos que hay una licitación, pero en vez de yo adjudicarle las 500 mil unidades a un solo proveedor, yo veo el mercado que me puede dar respuesta y hago lotes dentro de la licitación dependiendo del tamaño del mercado. Para que todo no se vaya a un solo grupo. Entonces, en eso hemos trabajado y vamos a trabajar y estamos ya con dos pilotos en la regionalización. ¿Qué significa eso? Que lo que se necesita en el sur, se compre en el sur. Que lo que se necesita en el norte, se compre en el norte. Porque en todo lo que se ha estado comprando, no se transparenta el costo de almacenamiento y de distribución, que es un costo altísimo. Pero además de eso, la ventaja que tiene, porque hay una disposición en la Constitución que dice que el presupuesto debe distribuirse en forma equitativa. Y cómo si las compras públicas se concentran en tres, entonces, ¿cómo yo estoy distribuyendo ese presupuesto? Doctora, algo que yo quisiera que usted me edificara. Se ha dicho que una de las formas que han buscado, porque siempre se le buscan formas para salirse del carril. El asunto de las MIPIMES, por ejemplo, que están siendo tan bien llevadas por el gobierno en diferentes áreas, o sea, promoviéndolas, promoviéndolas, sustentándolas. Las grandes empresas, o algunas de las grandes empresas, han buscado como mecanismo crear ellas sus MIPIMES. Sí. Entonces, creando sus MIPIMES, de alguna manera, siguen en el proceso de concentración de las compras y las contrataciones. ¿Cómo explican desde allí? ¿Cómo ustedes pueden salvar a las verdaderas MIPIMAS? No, mira. A esos nuevos proveedores, gente que quiere de esos pulpos que crean. Claro, mira, como hay un principio que dice que quien hace la ley hace la trampa, ¿verdad? También siempre hay gente que uno cree que se está comiendo todo el caramelo y hay un tigrazo más grande que tú. Sí, que está acabando. Acabando. Pero a eso se les va poniendo coto poco a poco. El tema de la concentración de proveedores es un problema, uno de los problemas del sistema de compras a nivel internacional. Ahora, ¿qué tenemos nosotros ahora que antes no teníamos información? Vuelvo con la información. Nosotros tenemos registro de proveedores y nosotros cruzamos información. Y nosotros, hay quienes dicen, bueno, pero hay muchos que tienen testaferros, sí, pero por algún lado lo agarramos. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es mejorando todo el análisis de la información para ir cortando toda esa lacra que todavía nos queda. Exactamente. Pero sin información no tenemos nada. Nosotros ya sabemos, una persona que tiene no sé cuántas empresas, quienes dan de los mismos accionistas en distintas empresas. Nosotros tenemos información muy valiosa, ¿me entiendes? Es una grande y es una gran PYMES también. Claro. Y una de las cosas que nos dice que hasta ahora lo que hemos hecho no ha andado muy mal es lo siguiente. Cuando comenzamos a trabajar, las PYMES no estaban organizadas ninguna. Parte del trabajo que se ha tenido que hacer en estos cinco años, por eso hablamos de la capacitación, de la asistencia técnica, es incluir a los proveedores como parte del sistema. De acuerdo a nuestra ley, los únicos que forman parte del sistema son las unidades de compra y la dirección de contrataciones públicas. ¿Y dónde me deja la otra pata de un sistema de compra que son los proveedores? Y a las MIPIMES que no tienen ni para pagar una capacitación. Y a la sociedad civil que tiene derecho a preguntar en qué se está invirtiendo el dinero que paga. Entonces hemos hecho ese conglomerado de actores para trabajar con todos. Y muchos de los que están vendiendo ahora son, por ejemplo, Yocasa Guzmán, que tiene un servicio de catering y lo hace en su casa. Se inscribe como persona física y puede venderle al Estado. Y nosotros tenemos casi la mitad de los registros de proveedores son de personas físicas. ¿Me entiendes? Es decir que ahí Pedro Cava es Pedro Cava. No puede ser otra persona. Y además de eso se van especializando los recursos también. Nosotros podemos hacer visitas a los lugares para ver si hay realmente una empresa instalada. Podemos buscar referencias cruzadas. Es decir que lo que antes lo teníamos que hacer casi al dedo por ciento. Ya tenemos información. Y la idea es explotar esa información para que cada vez suceda menos. Una pregunta. ¿Qué importa el viceministerio? De mi Pymes, claro. ¿En este cuadro? Ellos trabajan y han hecho un trabajo extraordinario con lo que son los centros Pymes. ¿Qué son los centros Pymes que ya hay más de 12 a nivel de todo el territorio nacional? Son centros que utilizando el modelo de Estados Unidos que es la Small Business Administration y modelos que ya se han estado incluyendo en la región son unidades donde el gobierno pone una parte del dinero y las universidades ponen otra parte del dinero. Entonces, se han creado esos centros Pymes en universidades como en Elisa de Santiago, en Intec, también están en la UNFU. Y entonces, ahí va quien tenga algún problema. Por ejemplo, yo no tengo organizadas mis finanzas. ¿Qué usted me puede ayudar? Y eso es gratuito. Yo no tengo un sistema de gerenciamiento que me ayude a administrar mi negocio. Y ahí recibe esa asesoría. Gratuita. Entonces, eso, al igual que todo lo que se está haciendo con las MIPMes es gratuito. No se le cobra un centavo a nadie. Y hay gente que está utilizando, y yo siempre que voy a la televisión lo digo, está utilizando todas estas mejoras que ha hecho la administración para cobrar por eso. Por ejemplo, tenemos una empresa con la que tenemos un inconveniente porque ellos han querido utilizar la página nuestra y engañar a los proveedores con el nombre y con los colores. Y le mandan la notificación que ya cada quien que esté en el portal transaccional recibe la notificación directa. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la empresa a esa página, le dicen que tienen que pagar mil pesos por bajar los pliegos. Cuando en el sistema nuestro es completamente gratuito. Y cuando nosotros peleamos con las instituciones porque les decimos, no queremos que cobren un centavo por ningún pliego de condiciones. Entonces, este se está aprovechando de todo lo que hemos hecho nosotros. Yo les digo, lo único con lo que no estoy de acuerdo es que han querido engañar a los proveedores. Porque incluso el logo de la página, los colores, el nombre, lo que hace es que influencia, que el proveedor crea que somos nosotros que le estamos mandando la información. La práctica es una extra. A mí me decía una persona el otro día, pero Doyo Casta, ustedes están mandando eso, pero yo no puedo pagar mil pesos por cada pliego para verlo y saber si yo quiero participar o no. Y yo le digo, pero ¿de qué tú me estás hablando? Y me dice ella, sí, de esto, cuando me manda esa empresa, que aparenta ser nosotros, está mandando información y es una estafa. Eso está en Ginebra ahora, porque nosotros estamos pidiendo que ellos, si quieren hacer su negocio, lo hagan, pero no engañando. Pero no engañando. Una práctica desleal. Una pregunta, hemos visto el proceso, cómo va, pero lo que tiene que ver con la ley de compra y contrataciones y sus reglamentos 543.12, en este momento, el perfil de la gente cuando llega, ¿cómo ustedes sienten? ¿Ya todo el mundo sabe en el terreno que se mueve o todavía se encuentran ustedes con muchas dificultades? Mira, yo creo que el avance que ha habido ha sido extraordinario de todas las partes, incluidas las instituciones. Había una cultura institucional de donde yo no tenía un expediente administrativo, porque muchas veces se adjudicaba directo, o donde el expediente administrativo yo no me ocupaba de documentarlo, ahora eso cambia. Antes, nosotros pedíamos un expediente cuando nos llegaba un recurso jerárquico y las instituciones no nos lo mandaban. Tuvimos incluso en un momento al principio que intimar a las instituciones que nos mandaran el expediente administrativo. Eso ya pasó hace siglos. Y lo que hay realmente es un diálogo abierto entre las instituciones y la dirección. Las instituciones saben que es prioridad del gobierno el tema de la transparencia y el tema de dar oportunidades. Y están montados con nosotros en ese coche. Que hay como en todo en la vida cierto tipo de conflicto. Usted no tiene conflicto con su familia. A mí me decía una persona el otro día, señores, pero ni en su casa uno vive feliz. Porque tú tienes problemas con el esposo, con el hijo, con una tía. Entonces, estamos en un proceso de desarrollo conjunto. Porque si no lo hacemos así, entonces la dirección pudiera hacer un papel horroroso. Porque los resultados dirían lo contrario. Estos números que ustedes lo ven ahí y que parecen magia y no es magia, es el resultado del trabajo de la dirección. Y de la persistencia. Pero del trabajo de cada institución que ha ido asumiendo como algo que es una obligación, dar esas oportunidades. Porque nosotros no compramos nada. Si estos números están ahí es porque las instituciones han ido entrando. Doctora, ¿cuáles son los requerimientos y cuáles son las metas ya? Porque hemos visto, hubo un salto importante. Desde que nosotros fuimos, con el asunto de los proveedores, subir a 69 mil. Sí, sí, sí. Eso es mucho. En un tiempo relativamente corto. ¿Cómo están las metas para final de... Mira, las metas nuestras ahora mismo son dos fundamentalmente. Porque ya tenemos el portal transaccional. En el portal transaccional ya tenemos 152 instituciones registradas, 32 mil 848 procesos publicados y más de 64 mil millones. Es decir, que ya el portal para nosotros es más que nada darle seguimiento. Pero las metas fundamentales son lograr la certificación y la acreditación de quienes trabajen en compras para que real y efectivamente los procesos no se cometan tantos errores y cada día menos, pero que se profesionalicen. Porque una cosa es yo comprar electricidad y otra cosa es yo comprar pan. Una cosa es yo comprar pistolas, equipos bélicos y otra cosa es yo comprar material de salud. Entonces, hay que especializarse. La capacitación y la acreditación de esas unidades de compra y también la regionalización. Tenemos dos pilotos, uno en el norte y otro en el sur. Y en el sur vamos a estar en septiembre en San Juan de la Maguana y todos sus municipios. Del norte acabamos de venir de Moca, en el que participaron 99 personas que no eran proveedoras, la mayoría, y que quieren serlo. Ahí le dimos, además de llevarle 17 unidades de compras de las instituciones que más compran, le dimos capacitación en cómo venderle al Estado y en cómo utilizar el portal transaccional. Llegar a la gente en el territorio es nuestro desafío. Y para eso contamos con todas las instituciones y con los proveedores que quieren estas oportunidades. Y mire, señores, agradecemos muchísimo a la doctora Yocasta en este encuentro, que se ha repetido en ocasiones anteriores, allá desde el diario de Cuatro. Ella es la directora general de contrataciones públicas. Lo que ha progresado de institución es extraordinario. Y se debe a la persistencia y consistencia, en gran medida, de esta señora, dama, y del gobierno. Y del gobierno, claro. Del gobierno nos ha apoyado y la presidencia ha sido fundamental en esto. Todas las presidencias. Claro, pero ahí solo un detalle, y discúlpenme un segundo. Cuando hablamos de número, hablamos de personas. Esos números que están ahí, lo que implica es la gente que se está beneficiando de esta democratización y crecimiento de las otras públicas. Muchas gracias. Nosotros volvemos mañana. Nosotros volvemos mañana. Nosotros volvemos mañana.